Hola chicos y chicas, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video de IDK165 y hoy estamos en el décimo capítulo de Un Mundo Alocado Bueno, como recordáis, ¿recordáis ayer llegamos al Netherford? Por fin, después de tanto Y bueno, lo prometí, os prometí que si llegábamos al Netherford, yo quitaba el Pacífico Y aquí como veis voy a cumplir mi promesa Lo primero a buscar la Netherworld, es lo primero ¿Por qué? ¿Por qué se ha renderizado esa parte? ¿What? Ya lo dije, que en este mundo pasan cosas súper extrañas Bueno Se me la guía y todo Hasta luego, Lucas Yo estoy pegando con el arco, tío Nuestras primeras balas de Blaze Vale, están ahí Vale Me han dado, me han dado, me han dado, me han dado, me han dado ¡Lol! ¡Ese ha spawneado ahí de la nada! Vale, por ahí hay otro Blaze Creo que no nos ha visto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vámonos, 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 vámonos ¿What? ¿What? No me jodas que no tiene Netherworld Este, por favor, dime que sí No, me toques los cojones Dime que sí, venga Atentos chicos Que no va a tener Netherworld Había un, había un, este por aquí Casi me caigo la lava, pero, ok Vale, vale, vale Ya me he asustado yo Ya me había asustado yo ¿Para qué hay más? ¿Para qué hay más? ¿Para qué hay más? Perfecto ¿What? Ah, pues vale Un esqueleto normal Ya me voy a tocar No lo que no nos viene Tiene que tocar ¿What? ¿What? ¿Qué cojones pasa En este maldito mundo, tío? Vale Ya nos han disparado Perfecto No me das No me das No me das Ja, 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 ja Ahora es cuando me darán, ¿sabes? Otro spawner de blazers Nos vamos ¿What? ¿What the fuck? Tío, están pasando cosas muy extrañas en este mundo Y no me están gustando nada Ahora es cuando está activado el salto automático Y me caigo a la lava, ¿sabes? Sería gracioso Para vosotros, para mí no Esperad un poquito Me está picando la espalda Vale, acaba de spawner ahí un blazer Viene para acá Viene para acá Viene para acá Vienen dos Vienen tres Cuatro Cinco A ver Que tampoco Si tan pro Se me laguea Hasta luego Se me laguea, chicos Es que le toco el wither Nos ha dado Nos ha dado Nos ha dado Como va Y le he dado Dime por favor Que respawneo En mi cama Ah, digo, ha petado No me toques, tío Tío Ruiri Por esta mismísima razón Yo no quería activar la dificultad Ay Bueno, pues Nada más comenzar el vídeo Morimos Esto creo que pinta de puta madre Vaya, eso a los ojos, tío Peta, peta, peta Estoy yendo bien, ¿no? Lo bueno Es que las cosas Al estar en otra dimensión El tiempo no les cuenta Hasta que uno no entre en esa dimensión Y me está dando a mí Que no nos va a dar tiempo A coser las cosas Y yo me voy a cabrear Bastante Oye, ¿se te rompe el juego? He visto los esqueletos Y digo, ya Muerto Muerto ¿Y qué ha pasado? Que muerto La búsqueda Además se me estaba lagueando Bastante Seguramente habrá dado la casualidad Es que el esqueleto Wither Iba en dirección A donde iba yo Y me ha dado Y ya lo ha llegado el otro Bueno, pues Os voy a comentar un poquito Lo que va a haber para el futuro Ya vemos Tierra por ahí Pues dentro de poco Grabaré desde el ordenador No sé si será Un UHC O Aunque pierda, ¿sabes? O sea Llevo jugando bastante tiempo Un UHC Me he llegado a matar unos cuantos Pero Siempre he perdido Llamarme manco Lo que queráis Pero He muerto muchas veces No estoy seguro, eh De que este no sea nuestro Nada Chicos Que guay Empezar desde el ordenador Pues no, ¿sabes? Yo me voy a pasar Si no encuentro nada Pues yo me voy a pasar Todo este capítulo Buscando el sitio Una cañeja Por ahí de bienvenida, ¿no? Como si es un Dime que es lo Vale, vale Es un caballo normal Es un caballo normal Te lo juro Piense que era un caballo esqueleto, tío Creo Ya voy a comprobarlo Sinceramente Aunque muera Ah, sí Es un caballo normal ¿Esto es nuestro lado? Sí Esto es nuestro lado Aquí Esto lo recuerdo yo Allá este güey O no No me toquen las narices Sí Sí, mirad la piedra Es nuestro No es nuestro lado Es nuestro lado Tranquilos, eh Solo toquen a nuestro lado Chicos Tengo que dormir Porque no quiero respawnear Otra vez en la mitad del océano Voy a ver la espada esta de Airo Que me dio el zombie Como honor Lo siento Pero yo me voy a poner en pacífico Por lo menos mientras La travesía del Netherfort Me acaba de crujir toda la mano Ahora muro aquí en el Nether otra vez Vale, tenemos el tiempo contado Tenemos el tiempo contado Hemos bajado Bajamos por aquí, ¿verdad? Sí Perfecto No, iba a decir me tiro Pero va a ser muy arriesgado Aquí sí me tiro A lo yo, ¿lo sabéis? Que aquí también Venga, ahora la travesía Me cae un todo, tío Tío Vale Hemos perdido las cosas Es lo que yo estoy viendo No va a tener que tocar otra vez Minar Como malditos desgraciados Si me cargan los chunks mejor Tío No me fastidies No me fastidies Que no quiero Volver a empezar De cero Ni de broma A las sobradas Llego 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 Aquí no me acuerdo Sí Porque aquí está la piedra La piedra marca el lugar, chavales Rápidos, rápidos, rápidos Rápidos No te me caigas ahora, por favor, muñeco Dime que están mis cosas, lo suplico Es que ya hasta lo suplico y todo No, por favor ¿Me puedes explicar el porqué del nether? Me acuerdo que las antiguas versiones del pocket edition había un este y llevaba nether generator O algo así O algo así El generador del nether Vale, yo creo que estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Por aquí Dentro de poquito Debe haber otro puente Que está ahí Perfecto No, me toquen las narices Yo sigo a lo yolo A lo yolo Sé que estoy en pacífico No puedo morir Porque más Porque más O porque más O yo que sé cómo se diga Estoy demasiado nervioso Y me acabo de dar una bajada de FPS Que no es normal Porque No hay mobs aquí A lo mejor al generarse algún gast Podría ser Tío, es que me Se me bajan los FPS, tío Estamos llegando Estamos llegando, chicos Estamos llegando Ahora es cuando me muero, ¿sabes? Que Que Cómo no Vaya Con cuidado Se me ha subido el corazón a la cabeza Posiblemente ocurra Recta final Recta final Llegamos Ya veo Ya veo el netherford En serio No podía haber hecho todo recto Bueno Pues Estaba muerto Seguramente De la serie Soy muy quisquilloso Porque estoy viendo Que como no lo controle El El campo de visión Me voy a volver a caer Y no quiero O sea Nadie queremos eso, ¿verdad? Ahora me pondrá Típico hater En los comentarios Muérete ya Niño rata No sé Que no le guantas Eh, pero conmigo me vas a plan Apoya lo que me digas, ¿sabes? Todos los youtubers Tienen haters Que no tenga haters Ni que me lo diga Es por aquí No, es por el otro lado Estoy muy nervioso Ahora es el otro lado Y me cago Me cago en el otro Ha sido por aquí Ha sido por aquí Ha sido por aquí Sí, veo las cosas encantadas Sí, ahora se despaunean Todas en mi cara Y es como No Y porque ahí había quemado Quemándose algo Dime que me he pedido Vale, vale Lo que me importaba Era la armadura Y las cosas encantadas Lo demás No, sinceramente Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Tenemos blades Pero no podemos hacer una puta mierda Si no tenemos netherworld Que es lo que va a pasar Que no vamos a tener netherworld Y este netherworld Va a ser una puta mierda Hombre, por ahí hay más Por ahí hay más Y por ahí hay más What? What? What the fuck? ¿Y el portal ese? ¿Y ese portal? ¿Qué? What? What? Este mundo solo estoy jugando yo solo, eh Que conste Y si miento Que ahora mismo se me desconecte El ingles ¿Qué? Estoy yo solo Ah, no tengo ningún amigo conectado What? Eh... 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 No, fuera de la broma ¿Cómo ha salido ese portal? Porque si ese portal fuese nuestro Nos tepearía directamente a... What? What? What the fuck? Esas piedras las he puesto yo Pero... Esas piedras las he puesto yo, pero... Y la lava esa porque acaba de actualizarse Actualizarse What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué le voy a preguntar a mis amigos a ver si se han metido Me están gastando una broma de mal gusto Que yo me voy a enfadar con ellos Porque... Porque es que son cosas realmente extrañas ¿Qué le voy a preguntar a los recursos Pieno que te resté Pauno y dover Ison O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... ¿Qué le voy a preguntar a mis amigos a los escates Eh, what? Consigamos Netherworld y lagremos unos de aquí. No quiero estar más aquí, tíos. Otro. Siguiente por aquí hay otro. No quiero estar más en el Nether, chicos. ¿Quién sabe quién ha... ...quién haya podido... ...estar aquí antes que yo, tío? Pero es imposible. El mundo sol me puedo meter yo. What? Estoy pensando en Herobrine, pero... Vale. Voy a poner esto así como señal. Yo y mis señales. Consigamos el Netherworld y laguémonos. No quiero estar más aquí. Estoy cagado de miedo. Os lo juro, chicos. Estoy cagado de miedo. Es que no quiero... No quiero salir por ese portal por miedo a que... Por miedo a perderme, ¿sabéis? ¿Qué está aquí? Lo de la Netherworld. Pero es que abajo en la Netherworld. Tengo el corazón ahora mismo que se me está a punto de salir del pecho. Por favor, una sala de Netherworld. Ya, por favor. No quiero... No quiero estar más aquí dentro. Ah, o sea, que detrás de esta sala hay otra. Vaya, hombre. Aquí no da la casualidad. Pero aquí sí. O sea... Aquí picas un poco. Ah, pues no. What? Están pasando cosas muy extrañas aquí, chicos. Será un port... Será imaginación mía y en realidad no hay portal. Lo que sí sé es que aquí no hay un Netherworld. Y yo necesito un Netherworld para pociones. Y luego me lo tendré que poner en difícil para matar a... Para matar a Withers. Ya, yo creo que voy a ver el día. Ya, yo creo que voy a ver el día. Vale, se lo he picado yo a YouTube. Me he vuelto a cagar, te lo juro, eh. Tengo el corazón que... Que se me sube. Se me sube, eh, chicos. Se me sube. O sea, aquí. Tío, ¿dónde está la manita Netherworld? ¿Este? Tío. ¿De qué? ¿De qué? O sea, acá en el campo del Hit Allí hay más, chicos Yo me voy a lanzar Pero es que allí hay más, tío Pero Netherworld, ninguna O sea ¿Cómo es esto? ¿El portal? Tío, ¿el portal de quién es? Ah, vale Que es al mismo lugar Si me están gastando una broma mis amigos Y se han metido cuando yo no estaba Porque puede pasar Pues dejadme deciros desde aquí Si veis el vídeo Que tenéis La gracia en el ojo del culo Lo siento, YouTube, por decir esto Sé que ahora has estado Family Fidelity Pero Yo no estoy para estas bromas Porque yo estoy mal de corazón Nada, broma Pero Estas bromas algún día Gracias a estas bromas algún día me dan un algo, ¿sabes? Un algo Sí, un algo Un problema 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 Y sin netherworld todavía Dime por aquí que hay otro Dime por aquí que hay otro Otro Joder Otro netherworld, por favor Yo no he decidido Yo necesito netherworld Para las pociones No va a haber otro netherworld, ¿verdad? No va a haber otro netherworld, ¿verdad? No va a haber otro netherworld ¿Verdad? No va a haber otro netherworld Y ya te es que no se la des Bueno chicos Lo dejamos aquí por hoy Mañana Por cierto el domingo 31 No tendréis vídeo Porque va a ser noche vieja Y estará aquí con la familia y todo Si veo que puedo tener tiempo Haré el vídeo Pero no os prometo nada Así que recordad darle a like Suscribiros y comentar Y compartirlo Para hacer así una Una gran familia Una pequeña gran familia Como Aquí como muchas dicen Y bueno Chao Sigo sin saber Como ha salido ese portal de ahí No 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 Gracias.